Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Vigo de Cerca. Ya saben, les recuerdo nuestro teléfono de directo 986 900 924 y también las otras formas de comunicación con el programa. Bien si a través del correo electrónico vigodecerca.com o también a través de nuestro contestador automático 986 22 94 23. Recién llegado de Madrid, hoy más que nunca con nosotros el alcalde, Abel Caballero, muy buenas noches alcalde. Hola, muy buenas noches. Lo digo bien, llegó por los pelos, ¿no? Bueno, el tiempo de ir a casa, de coger a Cristina y venirnos hacia aquí. El avión aterrizó a las 9, 9 y pico y el tiempo eso, de llegar a casa tal tal y venirnos para aquí. En una jornada este jueves en la que tenemos que hablar de peinador y del comité de rutas porque precisamente en Madrid no estaba para esa reunión única y exclusivamente, sino porque la FEM le reclamaba pero sí que acudió a esa reunión. ¿Cuál ha sido la conclusión que puede sacar al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, con respecto a esa reunión convocada por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre la coordinación aeroportuaria que se busca para las tres terminales gallegas? Bueno, hoy fue un día intenso en Madrid. Empecé muy temprano, empecé a las 9 de la mañana en una conferencia que di allí para empresarios, para periodistas, hablando de la FEM, hablando de Vigo, hablando del modelo de ciudad que tenemos y que queremos implantar en la FEM, transmitiendo que somos la única ciudad europea con deuda cero, la presión fiscal baja que tenemos, bueno, contando un poco el modelo Vigo y la traslación del modelo Vigo a la ciudad. Y debo decir que cuando lo contamos y lo trasladamos, pues impacta, claro. Lo que estamos haciendo en Vigo tiene una enorme trascendencia en España, lo queremos hacer y llevar como modelo en la FEM, lo está asumiendo todo el mundo, y después algunas reuniones que tuve en la FEM, y después a las 4 y media, que no tuve tiempo ni de comer, pues a las 4 y media arrancamos en una reunión que a mí ya me parecía poco conveniente, ¿no? Porque convocar una reunión de coordinación de los aeropuertos de Galicia, la última se celebró hace año y medio. Ninguna prisa. Y ahora de repente les entra una gran prisa de convocar una reunión de coordinación. Y de hecho, ya con el Parlamento disuelto, en suma, en momento electoral. Un poco extraño era todo aquello. Y la verdad es que lo entendí así. Fíjese, hasta es extraño el hecho de que nos llamen a Madrid. Parece razonable que el Comité de Coordinación de Galicia se reúne en Galicia. Por tener una diferencia con el territorio. Pero ¿saben por qué no se hizo en Galicia? Porque tocaba en Vigo. Porque ya se celebró dos veces en Santiago. Y razonablemente, pues tocaba en Coruña en Vigo. Dado que Vigo es más grande, pues razonablemente se tenía que hacer en Vigo. Aunque solo fuera por cambiar de provincia. Pero no tuvieron ningún interés en hacerlo aquí. Y la reunión, pues, como yo me temía, es una reunión planteada para cuestionar todo lo que estamos haciendo en Vigo. Porque Vigo ahora despega. Y ahora ya, el alcalde de Santiago y el alcalde de Coruña ya no tienen ningún interés en nada porque la Asunta les cortó las ayudas. Y como ellos tienen una situación financiera muy mala, no pueden ayudar vuelos. Y ahora que Vigo convoca sus ayudas y salimos adelante y empezamos a despegar bien, viene la ministra de Fomento, esta señora que es diputada por esta provincia, y empieza a cuestionar los destinos de Vigo. Empieza a cuestionar que rayan o peren en Vigo. No le gusta que rayanean, haga vuelos, por ejemplo, a Edimburgo, o a Dublín, o a Bolonia. No le gusta que haya vuelos a Roma. No le gusta que de repente en Vigo haya vuelos y los empieza a cuestionar. Y yo le decía, ¿y por qué los cuestionas? ¿O es que no puede haber compañías que operen en Vigo a importantes ciudades europeas? Es que es muy importante. Es que ya operamos a Londres con una gran ocupación. Y cuestionaba el vuelo a Londres. Pero le pregunté, mira, ministra, y cuando habiendo un vuelo sin subvención en Vigo a París, dieron subvención en Coruña y subvención en Santiago desde la Junta para el mismo vuelo a París, ¿por qué no convocaste el comité de coordinación? Y cuando yo pedía que se hablara de ayudas, cuando se le daba ayudas a Santiago y a Coruña, y ese mismo comité que se reunió hoy, me decía que no, que eso no había que tratarlo. Pero yo aún así hizo otra propuesta, ayudas cero a todos. Y la ministra me contesta diciendo, esa no es la cuestión, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Porque nosotros nos podemos quedar quietos mientras Oporto tiene ayudas ilegales, Santiago y Coruña tenían ayudas desde la Junta y nos llevan años de ventaja. Y ahora que en Vigo va bien y empieza a despegar, es la ministra la que debe recibir la instrucción de Feijó, que era el que quería cerrar el aeropuerto y empieza a cuestionar los vuelos desde Vigo, abiertamente. No cuestionaba ninguno de Santiago y ninguno de Coruña, ninguno. Los de Santiago y Coruña parece que le parecían todos bien. Los de Vigo no. Y estamos otra vez. Pues miren, yo ya sabía que esto iba de eso, porque es muy raro que cuando Vigo arranque bien y el aeropuerto de Vigo arranque, de repente convoque un comité de coordinación que hacía año y medio que no se convocaba y que nosotros pedimos y se acabó hace año y medio diciendo el mes siguiente lo convocamos. Un año y medio hasta que Vigo despegó. ¿Saben por qué? Porque en ese comité de rutas, coordinación se llama, ahora, hubiéramos cuestionado el vuelo a París financiado desde la Junta de Santiago y financiado desde la Junta desde Coruña y ahora que se hundió el vuelo a París de Vigo ahora sí, ahora quieren comités de coordinación para cuestionar el aeropuerto de Vigo. Pues miren, si la ministra y Feijo, ya me da la ministra, pues la verdad es que me sorprendía un poco. Pero claro, ya está, ya está, porque ya está sucumbiendo a la vieja Galicia, a la Galicia del norte, a los dos intereses del norte. Claro, ya escuchábamos al alcalde de Santiago esta mañana, creo que fue esta mañana cuando lo dijo ayer, no recuerdo muy bien, ¿verdad? Decir que como Vigo se atrevía a dar ayudas a vuelos, Santiago que recibe ayudas desde la Junta por docenas y Coruña que no tiene ni un solo vuelo sin ayudas. Y Vigo que a Madrid sin ayudas, a Barcelona sin ayudas, a Bilbao sin ayudas y ahora que empezamos y tenemos que dar algunas ayudas porque nos están haciendo competencia desleal. Hay ahora desentra la prisa, pero no quieren hablar de ayudas cero, no, quieren que Vigo supedite sus vuelos a lo que digan otros aeropuertos de Galicia. Se deben creer que somos tontos. La ministra, la señora Pastor, diputada por esta provincia, va a venir a Vigo a pedir el voto, va a venir a Vigo a pedir el voto y va a venir porque está en campaña dentro de nada que nos explique por qué cuestiona los vuelos de Vigo y no cuestiona ningún vuelo de Santiago y de Coruña o no cuestiona los de París o no dijo que había que poner ayudas cero cuando arrancaba Feijó dando ayudas. ¿Sabe qué pasa? Que ahora Feijó ya no le quiere dar ayudas a Santiago y a Coruña. Entonces ahora dicen que no tenga Vigo porque claro, ¿por qué no se las da? Porque ya hay otros alcaldes, ya no quieren. Y estos alcaldes no tienen dinero porque tienen las economías muy mal, no es una economía buena como tenemos en el ayuntamiento de Vigo. Y claro, todo se vuelve otra vez contra Vigo. Primero por unos, llora por otros, pero a esto nos tienen acostumbrados, pero no nos van a frenar, no nos van a frenar. Decían que esté tranquila. Vamos a llevar bien, estamos recuperando el aeropuerto, va todo francamente bien. Me decía, la ministra decía en la reunión, es que yo voy por Vigo y en Vigo me cuestionan que haya un vuelo a Edimburgo. Y yo le dije, oiga, pues a mí no me lo cuestiona nadie, estoy todo el día en la calle. A ella sí, pero si ella no viene a Vigo, ¿cómo se lo van a cuestionar? Si ella no viene a Vigo, ¿cómo le van a cuestionar si la vez que vino a Vigo al partido del Real Madrid y lo tengo que decir, le pitaron al entrar en el campo? Mientras, el alcalde de Vigo estaba paseándose allí entre la gente. Claro, porque la gente sabe que le quieren dañar estos del gobierno de España y Fejo a esta ciudad. Y bueno, pues ya estamos en eso. Y le expliqué muy bien a todo el comité de coordinación lo importante que son los vuelos por una ciudad industrial como Vigo. Hacían que no ian, hacían que no ian. Y me dice, por cierto, la ministra dice, es que yo, con Oporto no puedo hacer nada, que no puedes, está Europa, ¿eh? Ah, que Oporto tenga ayudas a la ministra, no le importa. Debe ser que como solo daña a Vigo y no a Santiago y a Coluña, y su interés sigue siendo la vieja Galicia, pues ahora está en otra película. O es que no quieren que Vigo recupere. Alcalde y en este... Pero saldrá bien el aeropuerto. No hay que no pare, esto ya no hay que no pare. Alcalde, esto ya pueden hacer. Ah, por cierto, les dije todas las reuniones que quieran, y voy a ir a todas. Pero miren, una anécdota, una anécdota para que todo el mundo sepa. Yo, al entrar en la reunión, dije a las seis y media me tengo que ir porque el último avión a Vigo sal a las ocho menos cinco. No, los aviones a Santiago y a Coluña salgan a las nueve y media y por tanto ellos podían tener una reunión más larga. Luego, fíjense, hasta en esa anécdota hay diferencias entre Santiago y a Coluña. Y por cierto, los vuelos Madrid-Coluña subvencionados todos, ¿eh? Subvencionados. Ah, no, eso la ministra no lo sabía. Debe ser que aquí somos tontos y no sabemos que ella no lo sabe. Caray, qué casualidad. De Vigo sí, no le gusta y de Coluña no sabe nada y de Santiago no sabe nada y parece gustarle todo. ¿O quiere que le hable del vuelo a Turquía desde Santiago? Debe ser una línea de importancia capital. Como todo el mundo sabe. Todo el mundo desde Galicia quiere volar a Turquía. Nos están tomando el pelo una vez más. Pero no da igual, ya no hay quien lo pare. Maribel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, cuál es su pregunta para el alcalde. Bueno, primero quería felicitarlo. Muchas gracias, Maribel. ya estuve con usted varias veces en la Asociación de San Juan. Ah, en San Pablo, muy bien. En San Pablo. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué la Asociación de San Juan está cerrada? ¿Me está escuchando? Sí, sí, estoy escuchando. Usted dígame todo y después le contesto. La Asociación está cerrada. No, este edificio, pero desde que dieron las vacaciones en junio, está cerrado. No hay nada. O sea, el local, vacío de todo. Y otra cosa, yo hablé con usted. Está hablando de, está hablando de, ¿cuál de las dos de San Juan habla? De las de San Juan, ¿dónde está? San Juan, ¿dónde está? Aquí en Rúa Vistomar. Vale, vale. Vale, venga. Sí, sí, adelante. La cerraron y no hay directiva ni comunicaron nada. Los socios no sabemos nada. No sé qué pasó ahí. Bueno. Entonces, vamos a tener un local ahí. Muy bien. Y llevábamos los niños ahí a baile y a todo. Y ahora tenían que llevarnos a Candeán cuando vivimos aquí. Eso no puede ser, eso no puede ser. Muy bien. Cuéntame más, Maribel. Más. Hablaba con usted para la Rúa Casal. Casal. Sí. Que hacía con 30 años que no se es faltaba. ¿Se acuerda? Sí, sí, perfectamente. Cuando le dije lo del aeropuerto. Bueno, tanto detalle ya no entramos. Tanto detalle ya no entramos. Pero cuéntame, Maribel. Sí. Esta calle cada dos por tres revienta con el agua. Sí. Lo sé bien, lo sé bien. Y vienen y parchean. Y de allí a dos días vuelven a venir y a parchear. Sí, lo sé, lo sé. Es una dirección única para abajo. Entonces, yo lo que le pido es que por lo menos que la manden a saltar y arreglarlo de las canaletas o hacer una acera. Correcto. Más cosas, Maribel. No, de momento nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Bueno, en Rúa Casal. Sí, fíjese, a veces pasan estas paradojas, ¿no? La Rúa Casal está justo al lado de la estación de depuración de Vigo, del agua. Donde se depura, está allí, justo situado al lado. En la zona de Sanseo Paulo, justo donde está todo el ámbito de depuración de acuario, donde llega la gran tubería, que es un túnel en el final del trazado, que trae el agua en alta hasta la estación. En la estación se somete a depuración y a partir de ahí se distribuye. Pues tiene razón, Maribel, en una cosa. En Casal, en la Rúa Casal, la conducción atraída es muy mala y la tenemos que cambiar entera. Y está pasando lo que ella dice, cuando se le da presión al agua, porque tenemos mucha queja de muchas personas que dicen es que nos llega con poca presión, el agua llega mal. Y claro, es una paradoja que además esté al lado, pero lo cierto es que esa conducción pues tiene más de medio siglo. Y entonces es una tubería que no vale, que revienta y después, como cuenta muy bien Maribel, cuando revientan y la reparamos en esa zona, al volver a bombear, cuando llega la primera presión vuelve a reventar otra vez, pasaba hasta que lo arreglamos entero en todas Camelias. La arreglamos, hicimos la humanización, ahora vamos a seguir con la humanización de Camelia, pero se tuvo que arreglar entera y esto es lo que Maribel vamos a hacer en Casal. Hay que levantar, hay que cambiar toda la traída, hay que hacerla y ese será el momento Maribel en el que hagamos la humanización, la humanización de Casal, que hay que hacer aceras efectivamente y ver cómo está todo el saneamiento, que seguramente está muy mal, pero es que el saneamiento como no produce ese reventón contamina y es cierto, pero déjeme que lo diga, este es el vigo que heredamos, así heredamos docenas y docenas y cientos de kilómetros de tuberías, por eso estamos en la humanización y miren, por eso nosotros estamos continuamente diciendo Aqualia que del fondo de inversión de Aqualia en la ampliación del plazo que le hicimos arregle todas estas cosas, para eso se está usando el dinero, porque miren, ¿sabe qué pasó con Aqualia? Que cuando yo llegué a la alcaldía la señora Porro, Partido Popular, se había gastado todo el dinero de inversión de Aqualia, pero la concesión duraba hasta este año, entonces había nueve años de por medio sin un solo euro para saneamiento, para abastecimiento, para arreglar todo esto que está roto, por eso tuvimos que actuar, porque la pregunta es ¿y el PP en esa época en qué gastó el dinero? ¿en qué lo gastaron? Si no cambiaron, si aquello está como está, entonces, sí, ahora estamos y estamos haciéndolo y ahora ya se ve en que se gasta el dinero de Aqualia, ¿verdad? Cuando estaba el PP no se veía, ahora se ve en que se gasta y se gasta, por ejemplo, en todo lo que estamos haciendo en Cameles, en tantos sitios y ahora se verá Maribel en Rua Casal, porque le vamos a cambiar el abastecimiento, el saneamiento, hay que ponerle tuberías en condiciones y por tanto resolver el problema y algo muy importante poder darle presión. ¿Recuerda usted aquel reventón que hubo en la calle Cantabria un poquito más abajo? Pues la calle Cantabria reventó una tubería y aquello era un río, el río Lagares en el medio de una carretera, porque se produjo un reventón, porque estaba muy viejo todo aquello, pues hubo que cambiarlo en una zona de mucho diámetro, de mucha capacidad. Bueno, pues Casal haremos eso y ese será el momento de hacer el cambio, Maribel. Yo con respecto a que está cerrada la asociación, es la primera noticia que tengo. Yo hablaré con, y le diré al concejal que hable con la directiva, que nos enteremos, porque es cierto que las asociaciones están para estar abiertas y para que la gente vaya y para llevar los niños y son unos centros de encuentro muy importantes. Yo le preguntaba porque en San Juan hay dos asociaciones, de hecho hay una tercera que casi no funciona, hay casi tres, pero bueno, hay dos, son buenas asociaciones, funcionaban, funcionaron siempre muy bien, yo estuve muchas veces en las dos y no sabía que una de ellas no esté abierta. Yo me enteraré, Maribel, trataré de resolver si hay algún problema o si la ejecutiva, la directiva, pasa algo con ella, porque los directivos de las asociaciones son gente que, altruista y de forma voluntaria, trabajan mucho para llevar adelante la asociación, nosotros cooperamos con las asociaciones, con las dos de San Juan, con la de San Juan Paulo mucho y de forma además muy directa, las dos directivas eran muy buenas directivas y yo me enteraré a ver qué es lo que sucede, supongo que se refiere a San Juan Paulo la de más abajo. Bueno, lo mandaré ver, Maribel, y desde luego ya te digo que vamos a resolver lo que sea para que la asociación abra y podáis tener vuestro lugar de encuentro en ella. Emilio, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Esta tarde, cerca de la casa de Abel Caballero, esto, una amiga mía, que yo tenía que estar con el marido, y en ese momento me dio una callejuela aquella. No le entiendo bien, hable despacio. Una calle, cerca de un dirijo, que es Pérez, una callejuela, que no quiero dar nombres, porque no es familiar mío, es un amigo, y vino la ambulancia y estuvo un cuarto de hora que viniera una ambulancia. Vino la ambulancia con el médico, marchó después de un cuarto de hora al centro de la ciudad y después vino otra ambulancia que la llevó a los conqueños. Y yo me hago la pregunta, si en el centro de Vigo hay que esperar un cuarto de hora, ¿cuánto va a esperar? ¿Cuánto va a esperar? Si es fuera de Vigo, como yo en Barreiro. ¿Cuánto va a esperar? Y yo fui al conqueño, allí atiende porque yo he estado preparado hace un mes y pico. Y a mí la gente me atiende bien, los sanitarios y todo, lo que pasa es que le faltan instrumentos. Pero bueno, esta señora la atendieron rápido, pero lo que no puede ser en el centro de Vigo un cuarto de hora. Sí, señor. Muchas gracias, Emilio. Bueno, yo soy del año 47 y nada más. ¿Es del año 47? Y cuando yo tuve gente que me murió, mi hija sí, mi sobroso y en fin. Y estuvo por Madrid y en fin. Yo estas cosas no se van a hablar ni ahora en la televisión. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Vale, muchas gracias. Bueno, las ambulancias tienen que llegar muy rápido, muy rápido. Bueno, yo vivo por la zona de Ecuador, por esa zona de Ecuador-Venezuela, por ahí. Todo el mundo sabe que vivo por ahí. Y yo quiero decir que efectivamente, pero, Emilio, yo quiero ir un poquito más allá incluso, ¿no? Es que las ambulancias tienen que llegar muy rápido a todas partes. Porque cuando se trata de la salud y la vida de las personas no hay distingos de centro, tiene que ser igual. Bueno, no puedo entender pues que algunos sitios que los centros de ubicación de las ambulancias están un poquito más lejos puedan tardar algo más, ¿no? Pero para eso también están las ubicaciones, tiene que ser muy rápido, andar muy rápido, ¿no? Y claro, un cuarto de hora de ambulancia para llegar, pues digamos que a la calle Venezuela es mucho tiempo, es mucho tiempo. Yo comparto lo que dice Emilio. Y bueno, pues yo me enteraré y veré a ver el funcionamiento, cómo es, en qué circunstancias se dio, cómo fue eso, pero es cierto que las ambulancias son un servicio sanitario de la mayor relevancia, porque cuando llamamos a una ambulancia es que el 95% de las veces se necesita de verdad. Porque a veces es enterrado de una persona mayor, tal, bueno, pues la llamas para trasladar, ya vienen de otra forma, no vienen con las luces puestas, y sabiendo, pero cuando se llama por una emergencia, porque se necesita forma de urgencia, el viaje tiene que ser instantáneo. Y Vigo, además, pues tiene un tráfico que va bien, y hay que decirlo, lo cual significa también que las ambulancias tienen más facilidad para llegar. Bueno, con respecto al hospital, pues Emilio lo decía, yo creo que en esta ciudad tenemos que reconocer el magnífico trabajo que están haciendo profesionales, pero en el último pleno, y usted seguramente estaba allí, vino una enfermera en nombre del colegio de enfermeros, enfermeras, a decirnos qué es lo que está pasando en el nuevo hospital de Bea de Valladares, y contó una profesional colegiada y por tanto sabiendo de lo que habla, porque trabaja allí, contó cosas sobre urgencias del hospital que a mí ya me habían contado, espeluznantes, a mí ya me lo habían contado, porque conmigo se habían reunido y fue cuando les dije tenéis que venir al pleno a contarlo, pidieron la entrada y claro, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues está sucediendo que además del problema del expolio económico a través del aparcamiento, porque el hospital tiene el aparcamiento más caro del mundo, del mundo, no hay un aparcamiento que yo conozca en ningún sitio del mundo de un día cueste 86 euros, un día aparcado en el aparcamiento de urgencias cuesta 86 euros y la hora a partir de la tercera hora cuesta más de 3 euros, lo más caro del mundo, pues además hay serios, serios problemas médicos y claro, esto nos lo decían los médicos del laboratorio, nos lo dice Abel Caballero, nos lo dice una enfermera en el pleno de forma pública y usted lo puede oír, no lo dice Abel Caballero, porque con esto lo que intento decir es que cuando desde la asunta se culpabiliza de todo Abel Caballero, ¿saben por qué? Porque yo defiendo esta ciudad y porque no me voy a quedar callado mientras el hospital no sea como tiene que ser, pero hoy leía al responsable del comité de personal hablar del hospital empequeñecido porque se empequeñeció y claro, ahora no hay espacio, porque como lo hicieron privado y lo hicieron privado por cierto, con un informe que hizo la actual candidata del PP en Vigo, la actual señora Muñoz, ella desde interventora fue la que autorizó que se hiciera privado, fue ella, por eso no quiere hablar nunca del hospital la señora Muñoz, es directamente responsable de eso, directamente responsable de eso la señora Muñoz porque ella le dio el visto bueno, siendo interventora generada al cambio de privado, de público a privado, lo cambió el modelo, por cierto, ya se hablará mucho de cómo se hizo, ¿verdad? Se va a hablar mucho de cómo fue esa firma y en cuánto tiempo lo hizo, pero no, pero tenemos que seguir dando y reclamando que el hospital se haga como tiene que ser y claro, cuando yo escucho a Emilio dar esta caja de la ambulancia pues me disgusta también y yo entraré a verlo y preguntaré, yo tengo una reunión con el consellero el próximo martes y ahí le volveré a hacer el listado de todo lo que tienen que hacer en el hospital y no vamos a parar hasta tenerlo y miren, el ayuntamiento no tiene ninguna competencia sanitaria y cuando escucho decir que es por culpa del ayuntamiento bueno, la gente se ríe de Feijó cuando lo dice se ríe de los conselleros y conselleras cuando lo dice porque todo el mundo sabe que esto es un negocio para una empresa privada a costa de la capacidad de salud de Vigo porque el aparcamiento dicen lo tiene que hacer el ayuntamiento no, lo vamos a hacer lo vamos a hacer nosotros pero no lo tenemos que hacer lo tiene que hacer la suelta y de hecho está hecho pero quieren cobrar unas cifras astronómicas se deben creer es lo del aeropuerto que acaba de pasar hoy en Madrid esto es la pelea continua contra esta ciudad continua permanente porque todo el mundo sabe que es un escándalo un aparcamiento en un hospital donde uno está obligado a aparcar allí porque no hay otro y nunca nos dijeron que iba a ser de pago sino ya tenía yo los aparcamientos hechos pero además se hizo por un sistema supramunicipal porque es para Vigo y para el entorno es para 600.000 personas ese hospital y por tanto no es Vigo quien tiene que poner el aparcamiento es el hospital el de Coruña tiene aparcamiento gratis el de Santiago tiene aparcamiento gratis el de Orense también el de Lugo también el de Pontevedra también y en el hospital si era el de Vigo toda la zona estaba libre de si era el aparcamiento gratuito y por tanto podían aparcar cientos y cientos de automóviles gratuitos es que ni siquiera saben como era esto pero también les vamos a hacer cambiar Meli muy buenas noches buenas noches cuéntenos rápidamente que tenemos poquito tiempo antes de irnos a publicidad y el alcalde enseguida le contesta que es lo que él le quiere transmitir mire primeramente felicitarlo por lo que está haciendo que tenemos Vigo que da gusto andar por él muchas gracias Meli y después quería ver si puede ser aquí en Penis de Abaixo en Penis en Penis de Abaixo pues es que aparcan los coches a los dos lados de la calle y no hay aceras y venimos las personas mayores venimos con los carros de la compra y no tenemos por donde pasar y claro luego va un coche para allá otro viene para acá uno que no quiere ceder el otro que no quiere ceder y nosotros estamos con el carro de la compra en el medio en el medio claro si señor tienes razón y si bajamos a San Cayetano otro tanto de lo mismo también la calle se estrecha también aparcan en los dos lados y yo le pedía el favor porque entrando por la caja de ahorros pusieron un tramo de que solo se puede aparcar por un lado porque allí ya casi no se podía entrar pero si pudiese ser que siguieran hasta el final que solo aparcaran por un lado porque viene la gente mayor al ambulatorio al centro de salud que tenemos aquí y no no tiene donde donde meterse correcto entonces yo pues le agradecería muchísimo si puede ser muchas gracias y luego también la calle que está toda llena de baches a ver si se pudiera ya pidiendo pidiendo pues un poco más pues hace bien pues hace bien muchísimas gracias muchas gracias ya hace bien ya hace bien porque es cierto fíjese yo cada vez que escucho a gente a personas como Maribel como Meli y pienso en que el Partido Popular no quiere hacer humanizaciones estos de mareas no quieren hacer humanizaciones el bloque no quería hacer humanizaciones y como se atiende Penis o como se atiende la zona casal como hacemos para construir el vigo que lleva 50 años parado yo le agradezco mucho la felicitación a Meli porque yo creo que estamos haciendo un vigo nuevo entre todos y estamos contentos de como está quedando pero aún nos queda aún hay que seguir y hay que seguir en el centro hay que seguir en las parroquias hay que seguir en la periferia hay que seguir en todas partes claro que sucede con Penis bueno pues son estas calles que no tienen aceras son las calles de hace 150 años que nadie las tocó desde hace 100 años entonces los coches aparcan en los dos lados tiene doble dirección por tanto pasa exactamente lo que dice Meli tú vas por allí yo recuerdo una vez que me pasó pero literalmente yendo a en la zona de Navia Vieja yendo a la asociación y iba a la asociación entonces íbamos en el coche y había un coche aparcado había otro coche un poquito más allá venía una gente y nosotros íbamos con nuestro coche o nosotros o las personas no cabíamos los tres no cabían coche, personas coche, personas coche no podía ser no podía ser entonces paramos y dejamos pasar la gente pero si el conductor va un poquito distraído y sigue pues la gente se tiene que tirar contra el coche y esconder detrás bueno yo tomo nota Meli tomo nota porque porque si lo sé como está y seguramente hay que hacer lo que dice Meli a veces se puede hacer hacer a veces no cuando no hay hacer recuerdo la Santa Cristina pintamos una zona de cebra y por tanto prioridad absoluta de los peatones le ponemos algunos volardos bueno tratamos de buscar porque a veces este es el tráfico y el propio servicio a la zona no permite siempre hacer aceras no permite yo lo conozco bien Meli yo lo conozco bien tenemos que ver a ver si hacemos una acera quitamos una tanda de aparcamientos y esto pues claro muchas veces a nosotros nos cuesta porque son zonas que necesitan ese aparcamiento pues porque no hay capacidad de aparcar porque tienen que buscar esa fórmula y entonces pero claro hay que darle prioridad a lo que Meli acaba de decir que es cuando viene alguien con el carrito sin el carrito y como sea pero vas por allí y te encuentras con que no hay espacio para un peatón no puedes esto mismo por cierto lo detectamos en el hospital hospital vea de valladares y por eso vamos a hacer aceras porque los coches aparcados en el lateral de la avenida Clara Campo Amor hacen que los peatones vengan por el medio de la calzada por eso pusimos 30 kilómetros hora prácticamente peatonal y todas las garantías pues en Penis Dava y Xomeli pues tomaremos esa decisión y esta vez sí Penis es de las que ya tenemos en la programación del asfaltado y por tanto en eso que estamos diciendo y en esta partida tan importante que hay yo creo recordar que unos dos millones de euros en ámbitos de asfaltados en rural en el conjunto verdad pues estar asfaltado de Penis ahora tenemos que ver si hacemos la acera o lo pintamos hemos consumido la primera media hora de programa así que nos toca hacer un alto en el camino pero no se boan que seguida estamos con ustedes